Dime los corillos que es la que hay en el día de hoy vamos a estar volando con los muchachos de drumson pr ya están llegando este ya acabo de llegar así que vamos para allá mismo cuando me termine de comer el yogurt que estamos a dieta y a diablo estamos a dieta pero nada este hoy vamos a estar haciendo un vídeo este de lo que se graba aquí así que pendiente a eso estamos aquí con los muchachos con los muchachos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.